Hola amigos, soy Jesús Parra del grupo Contra Corriente, en esta oportunidad para invitarles a este gran festival, Juntos por el Rock, que se va a realizar el 28 de septiembre en el Estadio San Marcos, pero una de lo mejor de la escena local, los mejores rockeros, los mejores grupos, así que ahí los esperamos.